Juan Soto rechazó una nueva oferta de los nacionales, esta vez por 440 millones de dólares. Hola, hola, bienvenidos al canal, un gusto saludarles, yo soy Norby Guerra, qué bueno que estén con nosotros. Les doy la bienvenida al canal y los invito cordialmente a que se suscriban. Esta parte es muy importante porque es la manera en que nos demuestran su apoyo a nuestros contenidos y nos permiten seguir creciendo aquí en YouTube. Dicho esto, gracias de antemano y vamos a comenzar. Los nacionales de Washington están dispuestos a escuchar ofertas por Juan Soto luego de que el jardinero estrella rechazara su oferta a largo plazo más reciente, según el portal de The Athletic. El informe dice que Soto rechazó una oferta de 440 millones de dólares por 15 años, que habría sido el contrato más grande en la historia del béisbol. Soto había dicho a principios de este año que también había rechazado una oferta de 350 millones de dólares por 13 años, antes del paro, durante la temporada baja. Actualmente Soto es elegible para convertirse en agente libre después de la temporada 2024. La decisión de escuchar posibles canjes por Soto representaría un cambio de planes para los nacionales, luego de que el presidente de operaciones de béisbol y gerente general Mike Rizzo dijera el mes pasado que el equipo no movería a la estrella de 23 años. Había afirmado que no iban a intercambiar a Soto, que se lo habían dejado claro a su agente y al jugador. Pero según nuevos reportes, algunos funcionarios en los nacionales ya no creen que puedan llegar a un acuerdo a largo plazo con Soto. El retorno esperado en un intercambio de Soto impulsaría una reconstrucción de los nacionales, que actualmente tienen marca de 30 triunfos y 62 derrotas esta temporada. Ocupando el último lugar en el este de la Liga Nacional, 14 juegos y medios detrás de la punta y camino a una tercera temporada perdedora consecutiva después de ganar la Serie Mundial en 2019. El dominicano nombrado All-Star por segunda temporada consecutiva está bateando 247 de averaje, el promedio más bajo en su carrera. En 2022 con 19 honrones y 42 impulsadas en 89 juegos. También está listo para competir en el Honron Derby el próximo lunes. La fecha límite de cambios en grandes ligas, como se recordará, es el próximo 2 de agosto. Desde el contrato, esos 440 millones serían pagados por los nacionales durante 15 temporadas, que es lo que duraría el contrato con ellos. Como ya saben, Soto rechazó esa propuesta. Sin embargo, para la mayoría, Soto podría haber cometido una verdadera locura, ya que en un año donde no ha podido exhibir su mejor versión, más allá de estar mostrando síntomas de recuperación ofensiva, algunos consideran que es osado decir que no a semejante cifra. Incluso hay quienes afirman que podría arrepentirse en un futuro, ya que puede ocurrir que nunca más le ofrezcan una cifra parecida, para asegurar de una manera tranquila y distendida su seguridad financiera. Déjanos en los comentarios si piensas que Soto hizo bien o no en declinar la oferta. Gracias por haber llegado hasta aquí y haberte suscrito al canal. Si aún no lo has hecho, el momento es ahora. Recuerda activar la campanita de notificaciones, dejarnos un like, un comentario y compartir este video siempre que te haya gustado el contenido. Gracias y bye bye.